bueno visitando a la torre isbel de paris francia aquí está todo hay paisajes hermoso los lagos Gracias por ver el video. Estamos debajo de la torre. Pueden apreciar como están conformadas. Puro acero sólido. Wow. La gente viene bajando. De su paseo hacia la torre. La gente viene bajando de la torre. La gente viene bajando. La gente viene bajando de la torre. La gente viene bajando. La gente viene bajando. La gente viene bajando.